Un tráiler intentó ganarle el paso al tren y fue impactado por la pesada máquina en donde afortunadamente no resultaron personas lesionadas. Los hechos se presentaron sobre el boulevard Nazario Ortiz Garza y Vito Alesio Robles, en donde el conductor Álvaro Algara Fuentes circulaba de Poniente a Oriente y al llegar a las vías del tren intentó ganarle el paso, pero fue impactado por la parte delantera del tráiler. Al lugar acudió un paramédico de Cruz Roja para atender a Álvaro, pero afortunadamente no resultó con lesiones por lo que no ameritó el traslado. Elementos de policía y tránsito arribaron al lugar quienes tomaron conocimiento de los hechos y dieron vialidad, puesto que se originó un gran caos vial debido a que el tren se detuvo más de 30 minutos, quienes checaron el percance y al no ver grandes daños siguieron su camino. Con imágenes de Marco Gamis para RSG informó Edgar González.